Sí, sí puede competir porque cuando se hacen su transacción a otro género, en este caso de hombre a mujer, es completamente una mujer. Sí, puede competir. Deberían de existir competencias, actos para ellas, porque son transexuales y obviamente no tienen la misma resistencia que una mujer naturalmente. Debería de ver aparte su deporte para ellas, ¿me entiendes? Claro. O sea, para personas transexuales. Para personas transexuales, claro, porque no es lo mismo una mujer, nacida mujer, a un hombre que se está transformando con hormonas, con lo que toman, con todo lo que lleva a eso. O sea, ¿un hombre tiene más resistencia? Claro. Claro. Siempre va a ser así, en cualquier deporte. Obviamente estamos notando acá que es un hombre que se transformó en mujer mediante una cirugía y ciertamente sí va a haber una ventaja fisiológica donde la persona va a tener más fuerza, va a poder tener ciertas capacidades que superan a la capacidad promedio de una mujer. Entonces, no quiero decir que no, pero sí sería chévere hacer unas pruebas porque, ok, a lo mejor las hormonas que tome esa persona pueden afectar un poco, pero para eso hay que hacer un estudio. ¿Verdad? Claro. Este... No es muy justo. Es cierto. Así que, no sé, quizás lo más recomendable sea para ese grupo de personas hacer una competencia que los involucre nada más a ellos. ¿Ok? Sería lo más recomendable. Ahora bien, también es un poquito delicado esta clase de opiniones porque estamos en una sociedad de cristal donde no puedes escoger ni punto A ni punto B, tienes que buscar la media, entonces es un poco delicado. Bueno, yo creo que sí debería hacer algunos estudios porque si tú eres hombre y te conviertes en mujer, por supuesto que tú vas a tener más fuerza que yo que soy mujer, que me mantengo siendo mujer, pues, por supuesto. No sé, tendrían que hacerle exámenes o no sé. Pienso que no deberían competir una persona transgénero con... O sea, un hombre transgénero, dices tú, un hombre transgénero, una mujer con... con la otra persona, pues. O sea, no lo veo... No lo veo... Justo. Justo, exacto. Yo opinaría que sí, se supone que es algo legal, o sea, algo de como que un balance de que la pelea sea justa, el juego sea justo. No deberían colocar transexuales contra ya femeninas ya desde nacimiento. Ya sería como que una competencia entre ellos mismos porque es un cambio de ellos que se anunció ese cambio físicamente, entonces, de alguna manera, no deberían, pues. No, 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 no del todo es justo. Este, esa vida de concursos de belleza es diferente porque es algo físico, o sea, es algo visual. Algo que sea de deporte porque sí se ven como que más ventajosos. Es como colocar un hombre, competir contra una mujer. Es lo mismo, solamente que esta se vea femenina no significa que, de alguna manera, tenga la misma, o sea, que sea más sencilla, pues. Lo que pasa es que no consigo la palabra. Eso, o sea, no es lo mismo la fuerza de un hombre a la fuerza de una mujer. Para nada. Es como los concursos de belleza, o sea, que compitas, concursos de belleza donde tú eras hombre y después te cambias el sexo a mujer con mujeres realmente de nacimiento. Yo, desde mi punto, no lo veo, no. O sea, desde mi punto de vista debería haber un certamen para ellas y para uno, pues. Debería existir una normativa donde ellas pudieran participar, pero con cierta norma, ¿ven? Porque, sí, en este caso, en los deportes le da ventaja, en ciertos deportes, ¿ven? Entonces, sí debería existir una normativa en cuanto a esto. Por eso necesitamos educarnos mucho. ¡Suscríbete al canal!